... Dijo una voz popular ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Y quitarme los clavos a Jesús del Nazareno Oh, la saeta al cantar Al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desentrabar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras Para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa a flores Y a Jesús de la agonía Y es la fe De mis mayores Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar a mi quiero Al ser Jesús del madero Sino que anduvo en la mar Vosotros Oh, no eres tú mi cantar Lo intentamos otra vez Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar en mi quiero Hoy sé Jesús del madero Hoy sé Jesús del madero Sino que anduvo en la mar Oh, no eres tú mi cantar Oh, no eres tú mi cantar No es tú mi cantar ¿Qué An accent Tag? ¡Qué An accent! Atrdag ver el card